Bueno, ahora que ya tenemos nuestras bases, por decirlo así, lo que sigue es darle elementos de volumen. Como bien saben, los elementos de volumen se relacionan a darle esa profundidad, no a ese realismo de nuestro dibujo. Por ejemplo aquí, esta de aquí sería una perspectiva perpendicular de una naranja, así que vamos dándole un poco de detalle, como vimos que se hacía en el bocetaje. Acá a la manzana vamos a darle un poquito más de relieve, como que no sea tan redonda, sino que tome más la forma de una manzana normal. Por ejemplo así. Y acá una pera que estamos haciendo. Vamos dando la forma de la pera tratar de ir viendo ya dónde vamos a proporcionar la luz y cómo distribuirla en el dibujo.